Otorgado por la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Igno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, interpretado por el Coro Juvenil de la Escola Cantorum de Chacao. Llegado por la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, Abajo cadena, abajo cadena, gritaba el Señor, gritaba el Señor, dentro del surcioso libertad de Dios, hasta el santo nombre, dentro del amor, en fin de lo mismo que otra vez triunfó, hasta el santo nombre, hasta el santo nombre, en fin de lo mismo que otra vez triunfó, en fin de lo mismo que otra vez triunfó, gloria al bravo pueblo que el jugo lanzó, la ley respetando la virtudio. Gloria al bravo pueblo que el jugo lanzó, la ley respetando la virtudio. ¡Gracias! Buenas tardes. Un premio, mucha gente dice, es un premio, ¿verdad? Pero un premio singular es una cosa más importante todavía. Y lo más importante es que este concurso, Víctor Valera Mora, vuelve a renacer de las cenizas. Cuando digo de las cenizas es porque ya tenía varios años sin que se motivara nada alrededor del premio. Pero Ernesto Villegas y Raúl Casal son emprendedores profundos de la cultura. Yo los admiro, los admiro porque yo me imagino la cantidad de llamadas que le hacen todos los días a ambos para pedirle, ¡ay, me duele la pierna! ¡Ay, tengo un problema aquí! ¡Ah, necesito un coche para mi hija! ¡Necesito un caballo para mi perro! Y así por el estilo. La pedidera de cosas y todo el día fastidiando y molestando a las personas que tienen que estar en un oficio, el oficio de creador. Y el premio es un premio realmente de creación. Cuando Ernesto Villegas me nombró jurado de este concurso, yo vine aquí al CELAR a ver un poco cómo estaba lo del premio y me di cuenta que íbamos a entregar el premio a 27 participantes. Inmediatamente llamé a Ernesto y a Raúl y les dije, esto me parece absurdo, el desprestigio primero para el país. Un país como el nuestro que tiene tantas cosas buenas que hacemos y que de repente a un concurso tan importante como el Víctor Valera Mora tenga 27 participantes. Eso no es posible. Y gracias a la acción de ellos dos, la acción en el sentido de ponerle corazón a la vida y corazón al premio, bueno, en un año llegamos a 377 libros presentados. Es decir, que no fueron los 27 nada más, sino los 377 escritores latinoamericanos que hoy se van a enterar por fin que ya el premio se dio. Digo que se van a enterar por fin porque lo que se dijo sobre el premio desde un principio que fue a finales del año pasado no se manifestó por ningún lado y quedó el autor ganador como un desconocido más, como un desconocido más, pero no por culpa, atención nuestra, sino por culpa de que había millones de otras cosas que hacer en el país y se hicieron afortunadamente. Pues aquello puro, el libro ganador, aquello puro, es un libro realmente importante en nuestra literatura, porque nosotros hablamos y mucha gente lo que piensa es en la narrativa. ¡Ay, qué grandes los narradores! Hay algunos que se jactan de decir yo soy narrador y leo pura narrativa y la poesía la pasan por debajo de la mesa. Hay algunos que leen narrativa y también leen poesía. No me refiero a Raúl Casal, no estoy haciendo aquí situaciones de ninguno. Y entonces me contenta mucho que nuestro autor, que está aquí homenajeado, Luis Alberto Crespo, haya sido ganador, siendo además un autor venezolano. Les advierto que no era el concurso, los jurados no éramos los tres venezolanos. Había una mexicana y un argentino y cada uno de ellos iba por su gente y yo, como buen conocedor ya de los concursos, y siendo venezolano, dije voy a dejarlos que ellos hablen y yo al final hablo. Y resultó, bueno, perfecto, porque ahí hicimos como se llaman negociaciones de qué libros deben ser. Vamos a quedarnos con los tres últimos finalistas. Nos quedamos con los tres últimos finalistas de ocho, diez finalistas importantes que habían en el concurso. Y quiero decir esto porque de los ocho finalistas, nosotros no nombramos ningún finalista. Porque es muy feo, como me dijo Roberto Hernández Montoya hace un rato, que Góngora se gane un premio y Cervantes sea el segundo. O algo parecido. Y es verdad. Gracias por los aplausos. Pero es muy importante también darnos cuenta que ya hay que acabar un poco con dejar finalistas y dejar a esas siete u ocho personas que uno menciona como finalistas en ascuas. Eso ya basta de eso. Ya basta de estar jugando con las editoriales que son las que están manejando los libros hoy en día. No ni siquiera los propios autores, sino las editoriales. Mandan un libro. Había un poeta que tenía siete libros en el concurso. Siete libros. No voy a estar nombrando poeta. Había otro que tenía dos, tres libros. Y así por el estilo. Yo creo que es suficiente que manden un solo libro al concurso y que el concurso siga teniendo esos méritos que tiene el premio Víctor Valera Mora. Lo que yo tenía que hacer era no dar un discurso, sino leer el fallo. El fallo del Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora 2021. Siendo el día 15 de noviembre de 2021, Celerina Sánchez Santiago de México, Enrique Hernández de Jesús de Venezuela y Leopoldo Castilla, ganador del último premio argentino. Jurado designado por el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos para el Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora, del que participaron 377 obras. Decido otorgar por unanimidad el Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora 2021 al libro Aquello Puro de Luis Alberto Crespo. Por considerar que su poesía crea una visión inédita del hombre del desierto latinoamericano revelando en su metafísica dimensiones ocultas de su tierra y de su tiempo en el universo. Una poesía esencial donde el ser humano, el erial y la piedra son un solo y un mismo elemento trascendente y solitario. Todo ese mundo expresado con una síntesis tan extrema como profunda, fundando una voz originalísima en la poesía en la poesía de habla castellana. Firmamos Celerina Sánchez Santiago, Leopoldo Castilla, Enrique Hernández de Jesús. ¡Viva el desierto caroreño! ¡Viva el desierto caroreño! Perfecto, ¡Viva el desierto caroreño! Que es parte de lo que es ese libro. Y para finalizar, porque yo creo que esto es una cosa muy importante, nuestro ministro va a dar unas palabras y seguro que Roberto Hernández Montoya, que es presidente del CEDAR, dirá otras palabras, pero lo fundamental de ahorita, de ahorita, de ahorita, para que vean de verdad si dimos un premio serio o dimos una pendejada de premio, es que Luis Alberto Cresmo lea sus poemas después de eso. Así sabrán si es serio el libro. Palabras de Ernesto Villegas Poryac, ministro del Poder Popular para la Cultura. Ya me paré. Yo no amanecí regañón como el Catirio, así que será otra tónica. Gran emoción la que experimentamos hoy al acompañar a nuestro hermano Luis Alberto Crespo a recibir este premio que de entre 377 obras pues recayó en aquello puro. Una única objeción a esta reunión es el patriarcado poético que queda aquí en evidencia en el presidium. no hay mujeres del lado del presidium pero las tenemos yo me llamo Enrique del Carmen represento a las mujeres iba a decir que todos tenemos nuestro lado femenino unos más marcados que otros en el caso tuyo hasta en el nombre pero yo quisiera iniciar esta actividad con un aplauso fuerte para Berta Vega poeta investigadora y docente de la Universidad del Zulia y con eso reconocer a la mujer venezolana que no puede ser solo motivo de inspiración de los poemas sino también fuente para acrecentar el patrimonio cultural venezolano fue en 2019 cuando se hizo la convocatoria a un conjunto de premios que la República Bolivariana de Venezuela convocó en el área de la literatura la poesía y eran circunstancias supremamente difíciles para el país cualquiera hubiera podido imaginar que premiar a los poetas convocar a los poetas y a las poetas era algo prescindible secundario era un momento en que estábamos demandados por el contexto a reafirmarnos en nuestra identidad nuestra sola existencia digna y firme mirando al frente con ojos de futuro era un acto de rebeldía de irreverencia a muchos en el continente nos lo comentaron les sorprendió que Venezuela en medio de aquellas circunstancias fuese noticia porque convocaba a estos premios la historia nos viene dando la razón no había excusa ni pretexto para no hacer tal convocatoria esos 377 textos evaluados de distintas nacionalidades evaluados por un jurado multinacional dan cuenta de la capacidad de convocatoria que tiene Venezuela y de la capacidad de convocatoria que tiene la poesía que tiene la cultura fíjense que cosa tan maravillosa pasados ya eso fue a finales del 2019 mediados eso es el 2019 2020 el 2021 estamos en el 2024 no, el 2022 es que cerramos los hoy estamos en el 2024 pero fíjense en cómo han cambiado las cosas aquí estamos entregando este premio el día de hoy y en simultáneo hay un conjunto de jóvenes poetas marchando por el centro de Caracas en una marcha a la poesía completamente distinto el cuadro que vive Venezuela con respecto al momento en que realizamos tal convocatoria y yo soy de aquellos que probablemente puedan acusar tratar siempre de arrimar la brasa a su sardina pero yo sí tengo la convicción de que no habríamos podido llegar hasta aquí si no hubiese sido por la contribución decisiva que la cultura y sus hombres y sus mujeres dieron a Venezuela para salir de las dificultades más grandes de no haber sido por ese aporte no habríamos tenido la capacidad para transitar esos desiertos más grandes que los de Carora y que aquellos otros en los que Luis Alberto conoció a Berenice aquella mujer que hacía vasijas de barro para cargar agua así que somos seres que necesitamos de manera vital la poesía necesitamos el alimento del espíritu otras especies del reino animal se satisfacen con el alimento del cuerpo pero para el ser humano el alimento del cuerpo no es suficiente por algo un gran poeta español de quien solo objeto el defecto de que era amante de las corridas de toros porque le respeto su integridad García Lorca escribió aquel texto inolvidable de medio pan de un libro así que entregamos este premio a Luis Alberto y con él a todos los hombres y mujeres no solamente de la poesía y de la literatura de la cultura venezolana y latinoamericana que han contribuido a que Venezuela salga victoriosa de los desafíos más grandes que se le han atravesado en el camino y sin su concurso sin el concurso de estos hombres de estas mujeres de los que existen ya y de los que están por nacer que contribuyan cotidianamente a acrecentar el patrimonio cultural venezolano Venezuela no tendría futuro y que nunca jamás nadie pase por la tentación de contraponer la importancia del alimento del cuerpo con la importancia del alimento al espíritu la una sin la otra no tiene ningún sentido así que aplaudamos a este alimentador de espíritus que es Luis Alberto Crespo y a su libro Aquello Puro con él a los integrantes del jurado a los compañeros del centro de estudios latinoamericanos Rómulo Gallegos encabezado por su presidente Roberto Hernández Montoya a sus trabajadores y trabajadoras a sus obreros obreras a los hombres y mujeres que han encontrado también en este espacio un lugar para el abrazo a la cultura que el CELAR por muchos años por infinitos años abra espacios siempre sus puertas abiertas para que entre el sol el mar y el aire como diría otro poeta Marcos Ana estoy citando muchos españoles ¿verdad? hay que descolonizar nosotros amamos al pueblo español no nos avergonzamos de nuestra raíz europea lo que pasa es que reafirmamos machuca nuestra raíz africana y nuestra raíz indígena bueno no caigo en la tentación de extenderme más quiero reconocer también a nuestro hermano Raúl Casal quien ha estado en el empeño permanente de que estas convocatorias se realicen con el brillo que estas merecen y a todo el equipo del centro nacional del libro a toda la plataforma del libro nuestra viceministra Mari Peñan presidenta de librerías del sur a la promotora de la lectura mi querida amiga adorada adoradora del papel del libro de papel María Cira Matute el infaltable Isidoro Duarte y a todas y a todos los que hoy nos han regalado su presencia aquí en Altamira gracias a los muchachos del coro sacado también canta el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela que es el único que existe y el único que aquí se canta con el corazón muchas gracias viva Luis Alberto Crespo Palabras de Roberto Hernández Montoya presidente de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos ¿Qué es lo que se llama Escuela de Chacao? y algunos dicen tampoco tengo pruebas pero tampoco tengo dudas de que el himno se compuso en la que ahora es la Plaza del Indio donde quedaba una casa donde supuestamente se compuso el himno nacional de modo que no hay ninguna novedad que escuchemos a una gente de Chacao cantando el himno nacional yo lo primero que le dije de Alberto cuando lo llamé para anunciarle que se había ganado el premio era que yo le tenía una envidia horrible por ese título que le puso a ese libro porque de verdad me pareció un título brillante genial que comunica una cantidad de cosas difíciles de resumir en unas pocas palabras yo escribí una cosita de acá para referirme el premio y las voy a leer ahora estos poemas cumplen con aquel cometido de la poesía que Estefán Malarmé define como dar un sentido más puro a las palabras de la tribu este libro conduce pues a ese otro instante prodigioso de la poesía que es la suspensión voluntaria del descreimiento como formuló Samuel Colmich eso nos hace competentes para la ficción como cuando uno cree en alas o elfos o como cuando nos abandonamos a la música o vemos el techo del salón elíptico o a Miranda en la carraca o asumimos las ambigüedades de la menina de Velázquez si nos resistimos a esa suspensión a suspender nuestra descreencia somos incapaces de extraviarnos en la telaraña tendida por el pintor y no somos capaz y somos incapaces de aceptar que estamos dentro del cuadro igual nos pasaría si nos resistimos a la locura de Don Quijote en las estribaciones del capítulo setenta y dos o septuagésimo segundo como dice la gente culta de la segunda parte descubrimos que somos un personaje más de la trama cuando tuve el inesperado y quijotesco privilegio de repartir el libro en la plaza Bolívar siempre advertía a la gente que iba a enloquecer es imposible leer ese libro sin enloquecer cuando el ingenioso Hidalgo recupera la cordura reaccionamos como los personajes de la familia y sus amigos lamentando la súbita e inesperada salud mental del valeroso caballero o sea se nos contagió la demencia todo gracias a haber suspendido nuestra descreencia y tener fe poética otra fórmula de Colvich entre las virtudes de la fe poética está la prodigiosa mentira verdadera del nacimiento de la diosa Atenea cuando nace adulta y armada de la cabeza de su padre Zeus Atenea lanza un grito de guerra que estremece el universo eso no se puede describir mediante una sinfonía o una pintura o una película o representar en un templo o bailar el único arte que puede representar eso es la poesía que lo cantó o sea eso solo se puede expresar con palabras me pregunto como fue la sorpresa y el desconcierto de los primeros homini et feminae sapientes cuando se vieron de repente en el mundo con todos sus aperos andar bípedo inteligencia mano con pulgares oponibles y de todos ellos el más prodigioso el lenguaje que ya les vino como competencia innata como ha demostrado Noam Chomsky recuerdo a un niño que por cierto casualmente se llama Miguel Hernández pero no es el Miguel Hernández que conocemos que recién había aprendido a hablar cuando dijo la primera mentira y vio que se la creían descubrió que se podían inventar realidades tenía el poder de la palabra que creó cielo y tierra descubrió el hágase la luz recuerdo su sorpresa y su alegría tenía en su boca un poder bíblico supongo que le pasa a todo el mundo como John Austin al descubrir que cuando prometemos y ordenamos estamos de verdad prometiendo y ordenando así no cumplamos la promesa o no nos obedezcan la palabra ya no representa sino que presenta por eso porque no cumplimos y no nos obedecen es porque en efecto prometimos y ordenamos por eso existe la poesía para eso existe la poesía es de suponer que aquellas humanidades primarias y primigenias también tenían poesía alguien pronunció un canto que contó como a Malivaca creó el mundo como Carivay presenció el vuelo de las cinco águilas blancas se pudiera pensar que la ciencia mata la poesía no es verdad la ciencia está llena de metáforas monumentales la era Planck por ejemplo que ocurrió desde el Big Bang o sea desde el momento cero hasta diez a la menos cuarenta y tres o sea uno con cuarenta y tres ceros y uno de segundo en un inmensamente largo periodo de esa era el universo pasó de tener el tamaño de la mitad de una molécula de ADN a cien mil millones de kilómetros de tamaño así de duradera fue la era Planck hay agujeros negros cuya masa es de miles de millones de masas del sol así ya ven que para creer en la ciencia hay que tener una irreductible fe poética como se ve la poesía tiene tareas incomprensiblemente grandes no volvemos a preguntar no volvamos a preguntar para qué sirve la poesía sirve para informarnos que de la noche venimos y hacia la noche vamos porque no sabemos qué hay después de la muerte el poeta franco ruso Claude Avelin dice que él presume que no hay nada pero que en todo caso postula que la muerte es un misterio que nos pertenecerá a todos Jorge Luis Borges que era ateo dice que la muerte es una aventura en esa esquina tengo una jeva inquieta el tipo se desesperó se subió a la azotea y se robó el home o sea se tiró del último piso son apenas dos frases poéticas de las cientos cosechadas por estas calles es decir la poesía anda por estas calles la cuestión es afinar el oído usamos metáforas cotidianamente las palabras son proposiciones porque la palabra perro no muerde eso permite el deslizamiento semántico que hace posibles las metáforas es sentido de las palabras el sentido de las palabras es resbaladizo y escurridizo la competencia lingüística venía ya dotada de la capacidad para crear poesía de modo que dudo que hubiera que esperar que la poesía naciera por eso Becker decía que podrá no haber poetas pero siempre habrá poesía lo demás es silencio dijo Hamlet discurso de aceptación por parte de Luis Alberto Crespo ganador de la sexta edición del premio internacional de poesía Víctor Valera Mora muy buenas tardes que voy a decir yo todo lo que diga es convencional circunstancial bueno retórica evidentemente lo más importante para expresar aquí es la emoción que siento por haber sido elegido el premio Víctor Valera Mora en su última edición y se me consta como es exigente este jurado o este premio en sí mismo el espíritu este premio porque en lo que respecta por ejemplo a Venezuela comenzó comenzó a vivir este este premio internacional otorgándole el premio nada menos que nada más que Ramón Palomares y luego a Gustavo Pereira yo recuerdo que una vez me propusieron que dirigiera el papel literario nacional donde habían estado a la cabeza personalidades como la Pietripe Gonzala por ejemplo o Aliscano y yo dije porque yo cuando me dijeron que yo iba a ser el próximo director del papel literario pero porque yo yo no sé si es por subestimarme porque me sorprendía y porque no tenía la calidad el límite que se necesita para alcanzar una responsabilidad como esa en ese momento no me estoy desviando de lo que quiero expresar sino sentirme como ustedes del plejo porque es un plejo internacional el papel internacional era nacional pero este es un plejo internacional donde participan ya lo dijo mi querido amigo enrique de suma de 300 aspirantes de todos los países de América Latina entonces por lo tanto en España entonces es mucho más difícil de no expresar esta estupefacción pero como ya está dado puesto como ni siquiera uno puede tener la duda de que se favorece a una persona desconocida para los regulados con excepción de Enrique entonces yo aumento más mi compromiso en este caso de ofrecerle a ustedes a mis lectores un libro que ha sido elegido entre 300 y tantos autores espero sin duda lo que siempre ha sido la ilusión de los poetas o los escritores en todo caso de que el autor sean ustedes y no yo y en el caso de la poesía eso es casi un embrujo es el autor el autor del libro o es el lector la historia dice que el autor desaparece en el lector en la poesía se es un nombre pero su obra le pertenece a todos entonces este libro le pertenece a los lectores que me imagino algunos han comenzado a leerlo y los que ustedes representan bueno hace poco un amigo periodista me preguntaba de los peligros de la fama no me lo dijo de esa forma pero en el espíritu de lo que quiso decirme y yo decía que Hemingway en su discurso del primer novel sostuvo que no había algo más peligroso para un escritor que la fama que el escritor necesita es la soledad y que en el momento mismo en que es reconocido sobre todo en el novel entonces tú dejas de ser el solitario privilegiado que tú eres por más que tengas una fama relativa y vaya que fue relativa a la de Hemingway antes del novel de todas maneras podía tener la posibilidad de andar a la calle de ser más anónimo ahora no decía él ahora soy un concepto y no soy un escritor en nuestra casa la poesía me lo preguntó Ernesto el ministro que si este era un país de poeta y sin duda alguna yo decía que realmente tú un pueblo que habla en poesía basta con oír a los decimistas del sur ya sobre todo de oriente basta con oír los joropos los pasajes de los llaneros el siempre subestimado joropo central las grandes madalas que hace el hombre de la niebla en los andes los cantos melancólicos de las ventiscas y sobre todo el sonido el sonido convertido en voz de los grandes chamanes de la selva entonces el hombre no es que tenga como exclusivo lugar a Venezuela para difundir su poesía pero nuestro país yo creo que la distancia que hay entre uno y otro poeta es cada vez más cercana hay otro poeta amigo que me dijo es como Yalacuy donde la culebra tiene menos un metro de distancia pero en este caso lo dijo un sentido irónico pero en todo caso nosotros tenemos la posibilidad de tener un lenguaje poético común para expresar cualquier cosa el humor la tristeza la melancolía es decir caminen caminemos como es como en la boca Venezuela para que se den cuenta como es un principio de canto siempre y de baile por encima de las desgracias por encima de todo lo que nos hemos sufrido todo este tiempo de acoso de todo tipo hasta de una peste viral nosotros seguimos cantando danzando transfigurando la realidad que es en principio el objetivo fundamental de la poesía entonces si somos poetas en Venezuela es una fuerza de resistencia porque la poesía no es otra cosa que una gran fuerza de resistencia ahora me invita Enrique Hernández y con la venia de ustedes yo voy a leer algunos poemas este libro realmente se enfrenta a un enfrentamiento a la melancolía y a la tristeza pero también a la culpa a la culpa porque yo fui un degollador de tortolitas en los desiertos de Carona y eso nunca se me olvida haber degollado tortolitas es imperdonable entonces yo pienso en Baudelaire que decía la poesía necesita de una herida de una culpa y un desasosiego para poder al menos gemir y Borges dijo que la desdicha le hace bien a la poesía entonces yo creo que en el fondo yo he escrito un solo libro que tratando de transfigurar a ese pájaro en el alma del mundo ¿por qué no? creo que la poesía por más doméstica y modesta que sea busca el alma del mundo porque la poesía es eso el alma del mundo donde quiera que nosotros la encontremos entonces yo quiero leer algunos momentos de este libro si te quedas al pie de este otro árbol se lastimaría la distancia no nos ha dejado juntos hay como un alejamiento que lo desama no te le acerques sentirías lo extenuado y tú eres demasiado vano para lo que calcina si yo mirara la cumbre me vendría abajo si muriera en su nombre me elevaría y si envejeciera o fuera cosa sería el abismo de una pluma suelta hay un rastro con apenas pensar ando por donde nunca iré si lograra adentrarme me perdería en el ojo de permanecer contra mí cerraron la casa con clavos de caballo cuando anuncié que pronto me iría lo hicieron no para impedir que me fuera sino para que no me llevara su intimidad y no pudieran olvidarme última infancia has pecado por no apartar tus dedos del cuello de la torturita este es tu castigo por haberle negado dulzura a lo que mortifica y este es tu cautiverio por haber acabado con lo más difícil la inocencia cuando trataste duro a aquella mariposa y se quedó en los dedos el polvo de la invencia mi hija Amalia toma el lápiz voy a inventar la pureza me anuncia no tiene forma es una línea una línea que nada significa como nosotros cuando no hayamos que hacer hay que dejarla triste y que el carboncillo manche largamente su blancura esa miseria ves papá la espiritualiza este es un recuerdo a un hermano esquizofrénico un indigente fue tu muerte mendigo tu habla y puerca tu llaga tu harto fuiste como un sanatorio sin sepultura es decir sin ropa tú nada más tú como cuando te quemabas esa dignidad de no poder tocarte y este es el venado lo quieto en la fuga o su memoria borde del río lo que acaba con el presente follaje el ansia de cruzar el porvenir a la quieta recordar que lo inmenso fuera tan breve y breve vida entrar los párpados y cerrarlos para abrirlos en la tiniebla y tropezar y tropezar con el decible y este es el otro yo le quise llamar aquella adolescencia quien es yo cuando estamos juntos y hace como ese perro tuyo que apaleas dime entonces si tus manos que me quieren son también las que me empujan al destino con los golpes del desamparo y porque de pronto cuando vuelves a amarme quedo viudo muchas gracias yo no tengo este tipo de entrega del diploma de premiación a Luis Alberto Crespo por parte de las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y todo y están todos y yo estoy y lo que hay que hacer es la entrega formada pero que no formado el premio de la oficina gracias Gracias. Ha concluido el acto.